En CAMSO, trabajando juntos, construimos familias con calidad de vida. El propósito del instituto es poder capacitar a las personas de escasos recursos, especialmente de sectores marginados. Cuando preparamos la gente, tenemos también la oportunidad de darles una experiencia en el mismo taller que tenemos para la elaboración de uniformes para colegios y dotación para empleados de oficios varios.